Con el fin de dar a conocer sus productos, es que el Centro Educativo Satélite Cindea Escuela 12 de Marzo en Pérez Celedón llevó a cabo una feria de emprendedores en el gimnasio del Centro Educativo. Fueron 14 estudiantes quienes participaron con diferentes iniciativas. Ok, traemos varios emprendimientos, traemos tamales, también los postres, tres leches, chisquey, chivrijo también, vigorones, traemos flores eternas, rosas, girasoles, arreglos. ¿Y en su caso? Las Flores Eternas, sí, sería el emprendimiento que traigo. ¿Cómo le ha ido con ese tipo de actividades y para divulgar? Vea, sinceramente es la primera vez que yo participo en una feria de estas, sí, bastante bonito, la gente ha preguntado, han comprado. Es un negocio importante también, ¿verdad? Claro que sí, más ahora que vienen grabaciones, todo lo que es las Flores Eternas, se usa regalar mucho para cumpleaños, días de la madre, actividades. Mi emprendimiento hoy es de cafés, de capuchinos, es el área que yo me estoy desenvolviendo gracias al CINDEA, que me está dando la oportunidad de llevar el curso de barismo y coctelería. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia? Muy bonita, es una experiencia muy enriquecedora. ¿Ha participado ya en la feria o es la primera? Es la primera vez, entonces me invitaron, entonces yo me vine, sí, me animé. ¿Cómo ha visto la movimiento, se acerca la...? Sí, claro, hay bastante movimiento, hay muchos emprendimientos muy buenos y al CINDEA muchas gracias por la oportunidad. Hubo proyectos en área de alimentos y bebidas, además de manualidades y otros. El CINDEA es una modalidad donde los estudiantes pueden sacar el bachillerato, pero aparte de eso también apoyamos mucho el emprendedurismo con cursos de oferta emergente y pues gracias a Dios tenemos muchos estudiantes en este momento que tienen sus emprendimientos y nosotros somos una ventana para que ellos puedan exponerlos. ¿Cuántos hay hoy y qué tipo de productos? Hay más de 14 emprendimientos hoy, hay productos en la parte de comida, bisutería, ropa y también nosotros ofrecemos un curso de pintura en donde nuestros estudiantes están exponiendo justamente las obras que ellos hacen aquí. ¿Cuál es el objetivo de la feria? El objetivo, pues motivar a nuestros estudiantes sobre todo, que ellos puedan dar a conocer los emprendimientos que tienen, también dar a conocer nuestra institución porque creo que tenemos bases muy sólidas en el apoyo a este tipo de actividades. Vemos que se abre a la comunidad también. Sí, claro, nosotros en un día como hoy invitamos a las personas, familia de nuestros estudiantes, comunidad en general, porque también la oferta emergente o los cursos que nosotros damos son enfocados a la comunidad en general. Cada año esperan organizar estas actividades con el fin de que los estudiantes muestren sus proyectos. Gracias por ver el video.